Así que sí, vamos a hablar de arquitecturas. Tengo acá algo muy bonito. Es una estructura de carpetas. Muy sencilla, la verdad. Muy, muy sencilla. Y es lo siguiente. Tenemos una e-commerce. ¿Lo ven? Una e-commerce. Quiero saber cuántos de ustedes utilizan algo como esto, que están viendo acá. ¿Cuántos de ustedes? Vamos a evaluarlo. Esto dice que es un e-commerce. Dentro, una carpetita domain. Y acá tenemos todo el domain de todas las entidades, ¿no? Los dominios para el producto, para el cart, una orden, business rules del producto, las business rules del cart, las business rules de lo que sería la orden. Luego tenemos los casos de uso. Listar productos, ver productos, agregar un producto al carrito, hacer el checkout. Después, adaptadores. Los controladores, los presentes, el gateway, ¿bien? Adaptadores de producto, de cart, de order. Después tenemos la parte de frameworks. Y dentro de la parte de frameworks, bueno, tenemos la parte de cómo se hace la web. Acá tenemos la parte de base de datos, ¿no? Cómo comunicarnos con la base de datos y demás. ¿Qué onda, gente? ¿Cuántos de ustedes hacen algo como esto? La verdad, ¿eh? No me mientan. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cómo lo ven? No es hexagonal, ¿eh? Es un clean architecture, se podría llamar. ¿Sí? Yo quiero saber eso nomás. ¿Cuántos de ustedes? Y si quieren, se los cambio un poquitito. No está mal ni bien. Estamos hablando. Estamos discutiendo, carajo. Entonces, quiero que piensen esto. Vamos a hacer un cambio. En vez de que esto diga domain. ¿Ves que esto diga domain? Vamos a ponerle pages. En vez de que esto diga use cases, vamos a ponerle components. En vez de adapters, a esto vamos a llamarle services. ¿Bien? Vamos a sacar algunas cositas. Pumba. Esto, pumba. Y toda esta parte, pumba. Olvídense de esto. Ahora, ¿cuántos de ustedes hace esto? ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes? Claro, ¿ves? Ahora te suena más, ¿no? Bien. Ahí estaba la idea. Yo quería mostrarles que esta forma de dividir algo es algo que se puede hacer en el backend y también se puede hacer, por ejemplo, en el frontend. Ahí lo tenemos. ¿Cuántos de ustedes hace algo como esto? Así lo he usado. Este moco. Muchas gracias por ese tarot one, ¿eh? Muchas, muchas, muchas. Es hermosísimo. Thank you very much. Así trabajo yo, dice Andy. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más que lo haga de esta manera tan hermosa? Vamos no solamente a preguntar, sino que también les voy a hacer una encuesta. ¿Sí? Vamos a hacer una encuesta. A ver, vamos para allá. Deme. Un segundo, gracias. Entonces, vamos a agarrar. Tiki, tiki. ¿Dónde está la parte? Acá está el poll. New poll. ¿Tú has usado esta estructura? Vamos a poner sí. No. Y les voy a dar un minutito para que le respondan. ¿Sí? Ahí lo tienen. De nada, Tomaco. Muchas gracias, ¿eh? El timucano. ¿Dije bien? Acá me dicen que sí. Por ahora va ganando el sí. A ver, vamos, ¿eh? Voten tranquilos. Acá dos que no. Se acaba de emparejar. 50 y 50. Va ganando el no. Sigamos por el sí ahora. Muy bien. Vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién de más? ¿Quién de más? Seguro que perderán. Ok. Sigue ganando el sí. Ok. 7 y 5. Ok, ok. Bien, bien. Sigamos, sigamos. Vamos, vamos. Falta poquito. Ya se termina el tiempo. Ya se termina el tiempo. Quiero ver qué pasa. Quiero ver que se han utilizado esta estructura que es muy clásica. Es recomendada muchas veces, por ejemplo, por Next.js. ¿Bien? Cuando antes se hacía las cosas por el tema de las pages y demás. Lo he visto muchísimo esto. Yo lo he visto muchísimo. ¿Qué le pasa a esto? ¿Cómo se me cae todo? ¿Qué es que está? Ahí está. Bien. Ha ganado el sí. Bien. Bien. Ha ganado el sí con un 60% de los votos. Ahora yo le voy a comentar algo acerca de esto. Entonces, ha ganado el sí. No me gusta para nada. Esa es mi respuesta. Odio esta estructura. Odio. No me la aguanto. No lo puedo ni ver. Ahí lo actualizo. Muchas gracias. ¿Sí? No lo puedo ni ver. Me parece repugnante. Repugnante. Y le voy a decir por qué no me gusta. Por qué me parece asqueroso. Y estoy seguro que al final del día van a decir, Alan, tenés razón. Es más, no solamente vamos a hacer eso. Otra vez. Vamos a hacer algo. Voy a agarrar y voy a utilizar una predicción. Bien. Para toda la gente de la morada van a poder participar de esta predicción. Y la predicción va a ser la siguiente. Voy a convencerlos de mi forma de pensar. Bien. Y de vuelta. Sí. Y no. Y les voy a dar cinco minutos. Mirá qué bueno que soy. Durante los primeros cinco minutos de lo que yo estoy escribiendo. Pueden cambiar de idea. Mirá lo que les estoy diciendo. Entonces. Vamos a empezar. Muchas gracias Rax Interax por ese Prime. Thank you very much. Está bien. Ahora con el Prime ya no tenés más anuncios. Ahora sí lo podés disfrutar. Bien. Entonces. ¿Cuál es el tema con esto, gente? Es un tema muy importante. ¿Sí? Espera. Un segundo. Perdón. Perdón. Esta cosa me tiene los huevos inflados. Así nomás te lo digo. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Ahora? ¿Ahí? ¡Que diga más! Listo. Bueno. Entonces. Esto es así. ¿Por qué esto no me gusta? Pasa lo siguiente. Yo en vez de agarrar y poner Product, Cart, Order, esto que lo otro. Mirá. Lo voy a simplificar lo más posible. Y en vez de poner esto. Miren lo que voy a hacer. Voy acá a ponerle estos X. Esto ahora es Y. Esto ahora es O. Esto ahora que está acá es, por ejemplo, U. Esto acá es A. Esto acá es W. Y esto acá es E. ¿Bien? Solamente esto. Quiero que me digan algo. Y olvídense también de todo lo que hice acá. No sean asquerosos. Estas cosas se olviden. Quiero que me digan una cosa. ¿Cómo se relaciona este ítem con este ítem o con el otro? ¿Bien? ¿Cuál de estos tienen cosas que ver? Este componente, ¿en qué pages actúa? Sin el nombre del archivo. ¿Lo saben hacer? ¿No se sabe? ¿O no? No tenemos ni idea. Entonces, esto que ustedes están viendo es lo que a mí me gusta llamar la Scream Architecture invertida. ¿Bien? Invertida. Y les voy a decir por qué. La Scream Architecture es hermosa. Es mi forma de trabajar normalmente. Y es una forma que no la digo yo, sino que la dice el grandísimo. Hermoso. Sexy. Ah, muy señor. Podríamos llamar también. De Uncle Bob. ¿Bien? Y esto fue introducido en este blog que tiene el señor en septiembre de 2011. 2011, gente hermosa de mi corazón, en este blog. En este blog. Entonces, acá se viene el tema. Miren esto. Es lo que dice es que si vos, por ejemplo, estás viendo una residencia, ¿no? Una residencia que tiene un baño, un living, puede tener una cocina, al lado de la cocina podés tener, qué sé yo, una puertita de aseo, después podés tener un balcón, que esto que lo otro. Pero cualquier persona que vos les muestres una foto de la casa, ¿qué va a decir? Eso es una casa. La foto grita, esto es una casa. Después también, si vos ahora ves la arquitectura de una librería, ¿sí? ¿Qué vas a ver? También una entrada, vas a ver salas de lectura, salas de conferencia chiquititas, galería, galería, con muchas bilaciones de libros por todos lados. Y cuando vos mostrás esto, esto es una librería, ¿bien? Y así todo. Si yo te muestro ahora diferentes habitaciones, una al lado de la otra, todo pintado de blanco, ¿bien? Y yo sin decirles nada, por ejemplo, yo voy a hacer una cosa, miren, esto les va a encantar. Quiero mostrarles algo. Yo les voy a mostrar algo. Y quiero que me digan qué es, ¿sí? Solamente eso. Quiero que me digan qué es. A ver si le pegan. Bien. Voy a sacar algunas fotos, ¿eh? Denme un segundito. Voy a sacar algunas fotos. Y de vuelta ustedes me tienen que decir qué es. Van a ver que nadie le va a rar. Eso es lo mejor de todo. Y... Vamos a poner otro, 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 otro. Eh... Listo, ya sé. Esto es bastante importante, ¿eh? Bien. Ya lo tengo. Y me queda una. Listo. Creo que tengo todo, ¿eh? Perfecto. Vamos con la primera. ¿Qué es esto? Lugares son, ¿eh? Aviso, son lugares. ¿Qué lugar es este? Escuela. Dicen por ahí. Medicones después, ¿no? Salón de clases. El shower puede ser. Ahí. Me voy buscando a las pibitas. Escuela, escuela, escuela. Ok. Un salón de clases. Exacto. Resumen. Una escuela. Ahí viene el smile. Dije... A ver, a ver. Dije con todo mi amor del mundo. Es un lugar, dije. Y vos me decís un grupo. Da. No seas malo. Bien. Entonces, es una escuela. Perfecto. En dos minutos se dan cuenta que es una escuela. Vamos con el siguiente. ¿Qué es esto ahora? Tenemos acá unas bocinas, unos parlantes. Luces así, viste, medio extrañas. Tenemos acá unos inyositos bien cómodos. ¿Eh? Un pub, una discoteca. Un bar, me dicen por ahí. Bar, discoteca. Bar, pub. Ven que todos me dicen lo mismo. ¿Se dan cuenta que todos dicen lo mismo? Buenas, Lucas. ¿Cómo andamos? La disco, la beat del boliche. Exacto. Todos dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué es eso? Muy bien. ¿Sí? Nosotros podemos ver que acá tenemos sillones. Que si yo estos sillones lo pongo en otro contexto, es otra cosa. Totalmente diferente. ¿Sí? Puede ser totalmente diferente. Puede ser hasta una sala de espera de, no sé, de un dentista. No tiene nada que ver. ¿Ok? Pero acá vemos la combinación de todo. Que tenemos las luces, los waffles, tenemos acá las mesas, ¿no? La atenuación de las luces, de cómo es, la iluminación, todo, ¿no? Perfecto. Siguiente. ¿Qué es esto ahora? Acá es donde tiene que estar yo, ¿eh? Aviso. Es un tip ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Emergencias. Ok. Hospital, 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 hospital. Terapia intermedia, hospital, hospital, la clínica, hospital. En resumen, es un hospital. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿por qué nuestra aplicación, nuestro código, no es así? ¿Por qué nosotros, sin tener que hacer nada, yo puedo ver directamente qué es lo que tenemos ahí? Así debería ser nuestro código. Y esto es la Scream Architecture. ¿Bien? Que nosotros, con solamente ver la estructura general de lo que estamos haciendo, vamos a poder entender a qué nos referimos. Entonces, vamos a hacer unas modificaciones. Les voy a mostrar mi forma de hacer las cosas. Y van a ver que es bastante más simple. Y es esta. Es exactamente lo mismo. Pero ahora, he separado las cosas por lógica de negocios. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, por entidades, por funcionalidades. Entonces, tengo una carpetita con todo lo que tiene que ver de productos. ¿Bien? Acá tenemos el contenedor de la lista de productos. Ahora vamos a hablar de contenedor y demás. Los componentes propios de los productos. Los servicios propios de, adivinen qué. Adivinen, adivinen, adivinen. Los productos. ¿Sí? Los adaptadores de los productos. Entonces, ustedes, si yo les digo, en cualquier lugar de esto, este de acá. ¿De qué es, gente? ¿A qué representa? A un... Al producto. Muy bien. Espectacular. ¿Ven qué saben? ¿Ven qué saben? Vamos al siguiente. Esto es un cart. Entonces, ahora, este es el cart container. Estos componentes, ¿pertenecen a quién? Al cart. Estos servicios, ¿de quiénes son? Del cart. Estos adaptadores, del cart. Entonces, gente, si yo les digo, de la nada, este servicio, ¿de dónde viene? Y ahora, quiero que me digan, este, ¿dónde viene? Mal. ¿Ves, José? Mal. No es al cart. Es del checkout. ¿Ves cómo no me la escuchan? Todos. Mira, cart, cart, cart. Mal. Al checkout es. Muy mal. Lo que es jugar con el delay, ¿eh? Qué lindo. Qué bonito. Bien. Entonces, ¿se dan cuenta cómo fácilmente nos damos cuenta de las cosas? Esta es la idea. Se dan... Se entiende. Entonces, quiero mostrarles otra cosa. Ahora estos X. Esto es... Me da igual. Bien, lo voy a cambiar. Esto es U. Esto acá... Bueno, dejamos components, ¿eh? Da igual. Esto que está acá ahora es D. Esto que está acá ahora es D. Ahora estos son servicios. Esto que está acá es UI. Esto que está acá es POS. Ahora vamos con este. Esto que está acá es... Uy, toqué todo. Sorry, sorry, sorry. Toqué de más. Toqué de más. Ay, que lo borré todo. Ahí está. No pasó nada. No pasó nada. Bien. Entonces, esto es esto. Esto es, por ejemplo, esto. Esto ahora es este. Y vamos con este, ¿eh? Ya está. Y dejamos ahí. Entonces, ahora. Hice lo mismo que antes. ¿Bien? Lo mismo que antes. Pero ahora yo les pregunto. Ahora yo les pregunto. Espera ahí. Está acá. Ahora yo les pregunto. Este que está acá. ¿A quién pertenece? Cambié todos los nombres, ¿eh? ¿A quién pertenece? Ya. ¡Ao! ¡Muy bien! Perfecto. ¡Ao! ¡Fantástico! Y este de acá. ¿Pos? ¿A quién pertenece? ¡A X! ¡Muy bien! ¡Espectacular! ¿Y este O? ¿A quién pertenece? Mejor dicho. Este A. Que está acá. ¿A quién pertenece? Exacto. ¿Ven como en dos minutos? Se dan vuelta las tortillas. ¡Qué fácil que le hacemos! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto, para mí, es la Scream Architecture invertida. Y les voy a decir por qué es invertida. Porque, si acá estamos haciendo una Scream Architecture donde lo importante es el dominio, el dominio es, como vimos hoy, ¿no? Vamos a volver todo para atrás. Bien. Vamos a volver todo esto para atrás. Bien. Entonces, acá lo importante es el dominio. Es importante cómo se relacionan las cosas. A simple vista, vemos la interconexión entre las diferentes lógicas dentro de nuestro domain. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos las entidades de producto. Acá tenemos un contenido que ahora vamos a explicar cómo es que esto funciona. Acá tenemos los componentes que van a dar justamente a los casos de uso para poder justamente dar soporte a las entidades a que estas puedan cumplir las reglas de dominio. Acá tenemos los servicios que vamos a utilizar como interconectores con entidades externas, como APIs. Y acá tenemos los adaptadores que van a justamente adaptar la información tanto de salida como de entrada. ¿Para quién? Para los productos, en este caso. Por ejemplo. Bien. Entonces, acá viene el asunto, gente hermosa. Esto denota otra vez lo que sería el dominio. Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuáles son las reglas de negocio? Y todo va por ahí. Y lo vemos rápido. Pero este que está acá, lo que trata de hacer es lo mismo pero al revés. En vez de dar la lógica de dominio como lo más importante y poder ver los requerimientos y la lógica de negocio rápido, lo que estamos viendo es la tecnología. ¿Sí? Acá estamos viendo cómo se estructura la tecnología. Nuestra aplicación tiene pages. Nuestra aplicación tiene components. Nuestra aplicación tiene servicios. Entonces, esto está bueno ¿para quién? Para aquellas personas, por ejemplo, que tienen que hacer un onboarding en nuestra aplicación. Si yo tengo que hacer un onboarding a una persona que no conoce nada de mi aplicación, muy fácilmente sabe dónde poner las cosas. Y si creas una page, la pones acá. Perfecto. Y si creas un componente, y lo vas a poner acá. Y si ahora de la nada vos creas un servicio, y lo vas a poner acá. Entonces, lo que es la parte de tecnología, buenísimo. Funciona. Pero perdés todo el resto. ¿Bien? Lo ofuscás. Perdés todo. Y es por eso que a mí, tanto usar carpetas para denotar una estructura así tan rígida, más en el frontend, no me sirve. A mí, no me sirve. Porque a mí me gusta separar las cosas por lógica. Entonces, hay varias cosas que acá están sucediendo. Les voy a tratar de enseñar lo mejor posible. ¿Sí? Lo que yo trato de hacer acá es lo siguiente. Esto que ustedes ven acá, este famoso container, es parte de lo que se llama, vamos a ponerlo así, el patrón presenter. ¿Sí? O mejor dicho, container. Entonces, container presenter. Este es el nombre. No me gusta mucho la parte de presenter, porque hay gente que lo difiere con el patrón presenter, que es un poco distinto. Pero acá tenemos el patrón container, vamos a llamarle. Solamente esta parte. Esta parte me... Espera, un segundo. Y así se descuajeringa todo. Bien. Entonces, ahí lo tenemos. Y la idea, entonces, de este patrón, es que nosotros vamos a tener un contenedor. Que este contenedor, como dice acá, ¿no? Contiene la lista de productos. Eso quiere decir que va a hacer varias cosas. Va a dar lo que es la estructura a nuestra aplicación. Y no solamente la estructura, sino que también va a contener la información. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Digamos que nosotros tenemos el product container. Este que está acá. Que generalmente, a mí como me gusta hacerlo, es poner exactamente el mismo mismo nombre que este. ¿Sí? Que la lógica a la cual representa. Estos son los productos y esta es la pantalla de productos. Entonces, esto va a brindar la estructura, cómo se va a renderizar en la vista los diferentes elementos. Cómo los vamos a estructurar. Y no sé, tiene un botoncito. El botoncito está abajo. Primero mostramos la lista de productos. Después mostramos. Bien. Esa es la idea de esto que está acá. Y luego, vamos a empezar a agarrar cada caso de uso y vamos a crear un componente para el mismo. Por ejemplo, quiero, con todo el corazón del mundo, sectorizar la lógica de listar los productos. Quiero mostrar un producto. Genial. Otro componente aparte. Y esta lógica de los product list, ¿cómo muestro ese product list? Productos. Busca la información de los productos y eso se lo paso por un parámetro a la lista de products. Esto solamente se encarga de su lógica. ¿Saben cuál es la lógica en este caso? Renderizar y mostrar las cosas en pantalla en forma de lista con sus estilos. Listo. Si ese product list, además, tiene un borrar, eliminar, modificar, es parte del product list. No de products. Es parte de los casos de uso de la lista de productos. ¿Bien? Lo mismo. Product item. Si product item va a tener el precio, esto, el otro. Genial. Pum. Lo tiramos acá. Esa lógica bien puntual en este lugar. ¿Por qué? Porque el día de mañana, esto lo podemos sacar de acá y lo podríamos poner en el cart o en el checkout para mostrar ítems. ¿Bien? Y la idea es que este product item va a recibir por parámetro el producto que tiene que mostrar. Y así hacemos todo. Lo vamos separando. Todo muy bonito. Es muy fácil. Entonces, a mí lo que me gusta es que la gente llegue a tener el conocimiento necesario para no necesitar depender de la estructura. ¿Sí? Para saber qué es cada cosa. A mí lo que sí quiero que la estructura me denote es sobre qué estoy trabajando y qué relación tiene con lo que estoy haciendo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, como el otro día expliqué, yo lo que trabajo mucho es sobre lo que se llama la regla del alcance. Es una regla que me inventé yo. A mí me gusta tratar de generalizar todo lo más posible. Y esta regla me ha servido muchísimo a la hora tanto de enseñar esto como también de aplicarlo. ¿Bien? Entonces, miren esto. ¿Cuál es la regla del alcance? La regla del alcance dice... Un archivo o una carpeta, vamos a llamar también, va a tener un alcance exactamente en el lugar donde ésta se crea el padre. ¿Sí? En esta carpetita que tengo acá. Por lo cual, esto va a poder acceder a todo lo que se encuentre dentro de Products. ¿Sí? Perfecto. Pero miren esto ahora. Si yo tengo componentes, ¿puede utilizarse alguno de estos componentes dentro de Products? Sí. ¿Por qué? Porque está en ese alcance. ¿Bien? Componentes está exactamente creado en el mismo lugar donde está Productos. Por lo cual, Products puede utilizar dichos componentes. ¿Genial? Buenísimo. ¿Y qué pasa con estos? Product List. ¿Puedo utilizar un Product Item? Sí. Porque está creado exactamente en el mismo lugar donde también se crea este. Por lo cual, está dentro de Componentes. Y como está dentro de Componentes, el alcance es el mismo. ¿Bien? Pero Product List. ¿Puedo utilizar Products? No. No. ¿Bien? ¿Y a qué les hace acordar esto? Gente de JavaScript. ¿A qué les hace acordar? Lo voy a ir escribiendo mientras. Al Closure y al Scope. ¿No es muy parecido? ¿Eh? Muy parecido. ¿Qué es el Closure y el Scope? El Scope, o mejor vamos a ponerle Scope Chaining, tiene una particularidad. Y es que nosotros podemos crear una función, por ejemplo, ¿bien? Vamos a ponerle método. Y este método me da igual todo esto. Va a tener, por ejemplo, acá var a igual a 1. Bien JavaScript puro, ¿eh? Así viejo, viejo. Y después voy a hacer un return. Function 2, por ejemplo. ¿Sí? Pero esta sí, ahí está. Y ahora en esta, lo que voy a hacer es, uy, perdón, ahí está. Return a más, por ejemplo, sí, más 1. Ahí lo tenemos. Una cosa así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el Scope de método? Acá todos le van a errar. ¿Cuál es el Scope de método? ¿Quién está dentro de método? Díganme. Estoy haciendo una trampa a propósito ahora, ¿eh? Lo acabo de decir mal a propósito. Function me dice acá. Ok. Var y Function. Estos dos, ¿no? Ok. Les falta algo. Bien Miguel. Bien Miguel. Si yo acá hubiera declarado un var b igual a 1, ¿sí? ¿Quieren hacerlo más a lo nuevo? Const. Así sabemos que está ligado el Scope. Bien, la variable. Vamos a hacerlo así. Esto también es const. Y lo dejamos ahí. Bien. Este b, método lo puede utilizar. Porque al igual que la regla del alcance que yo les estoy diciendo, método está creado en el mismo lugar donde está creado b. Por lo cual, el padre quien es el archivo, y como el archivo es el padre, ya está. Método puede, perdón. Sí, método puede acceder a b. Está en el mismo lugar. ¿Sí? Bien. Sí, pero no te quedes con eso. Son hermanos. No te quedes con eso, porque ahora vas a ver algo. Este que está acá. ¿Puede acceder a b? ¿Yo podría hacer esto? ¿Quién me lo dice? Me dicen que sí, otros que no. También, no. Ben Function no existe. Ok. ¿Y qué es el Scope Chaining entonces, gente? Si fuera Barbie, sí, me dicen por acá. Debo decir, si esto fuera así, ¿no? Ok. ¿Quieren que hagamos la prueba? A ver qué pasa. A ver, vamos a buscar uno de estos run. A ver si encuentro rápido, ¿eh? Qué feo esto. Bueno, no importa. Si funciona, me da igual. Uno. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a ponerlo así bien grande, bien grande. Pero vamos a hacer lo mismo, ¿no? Const b, esto es igual a uno. Después hacemos function. Uy, Dios mío. Método. Bum, 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 bum. Ahí está. Esto es const a, esto es igual a uno. Trato de usar beam, gente. Dios mío. Y acá voy a poner return, una función anónima, la cual va a ser return a más b. Y ahora vamos a venir acá abajo, vamos a decir console.log y ponemos acá adentro método. Así, ¿no? Y run. ¿Qué está? Ah. Esto retorna function. Claro. Esto sería, creo que una cosa así, ¿no? ¿Por qué funciona? Si me dijeron que no. ¿Por qué funciona si me dijeron que no? ¿Eh? Ojo con esto. Es que ahí está el tema. Es scope chaining. Anidaciones de scopes. Gente hermosa. Anidamos los scopes. Entonces, lo que está pasando es que yo creo b. b está al mismo nivel que método. Por lo cual, por closure lo puedo acceder. Y dentro de método, yo creo un A. Ese A se pasa también a lo que está dentro de acá, de esta función anónima. Y así. Esto se encadena con el scope de este. Ahora este se encadena con el scope de este. Y va como cayendo en cascada. ¿Sí? Esto es una pedrita que va cayendo por un río. Entonces, viene así. Y se cae. Entró acá adentro del método. Ahora de vuelta. Viene un mini cascadita. Se cae de vuelta. Y ahora aparece acá adentro. Y eso es scope chaining. Pero ahora viene el concepto de clausura. El concepto de clausura, ¿cuál es? Que ahora yo, desde acá adentro, no puedo acceder a algo que está acá. Yo, si yo crease, por ejemplo, ¿no? Un const c. Esto es igual a uno. Yo no puedo acceder a c desde acá. Si yo esto hago un console.log y acá le pongo c. ¿Funciona esto? ¿Qué me dicen ustedes? No. Error. C no está definido. ¿Por qué? Porque hemos caído por la cascada. No podemos subir la cascada. Es imposible. Es una cascada muy alta. Entonces, solamente puede caer la información. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la idea. Y eso mismo es lo que yo he hecho, pero a nivel de arquitectura. Vamos a cambiar el nombre de las variables. ¿Les parece? Nosotros tenemos acá, products. Dentro ahora de esta parte de acá, hemos creado un componente. Product list, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Total, me da igual. Un product list. Y después acá, hemos creado, por ejemplo, qué sé yo. El product item, por así decirlo. Me da igual. Una cosa así. O acá, vamos a hacerlo así. Product item. Esto es igual a dos. Me da totalmente igual. Y una cosita así. ¿Bien? Una cosa así, podemos decirlo. Entonces, acá tenemos los componentes que se han caído por la cascada. Ah, no, mirá. La tengo mejor. Perdón que me estoy inventando todo en el momento. Toda la clase de hoy está inventada en el momento. Aviso. Así que espero que funcione. Ahora sí. Const, products. Una cosa así, podríamos decir, ¿no? Que este function es products. Ahí está. Eso mismo. Eso mismo. Vamos a crear un function products. Ahí va. Que este sería el contenedor. ¿Sí? Esto lo vamos a cortar. Lo vamos a pegar acá. Ahí está. Y ahora esto es return. Y vamos a poner product container. Vamos a poner así. Lo diferenciamos. Si les parece bien. ¿Sí? Products container. Ahí está. Y acá esto también lo vamos a dejar así. Products container. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esta es la idea. Nosotros vamos a poder fácilmente acceder a cosas que están en un scope superior. No pasa nada. Si acá, por ejemplo, tuviéramos un servicio. ¿Bien? Service. Este que está acá también es propio de products. ¿Bien? Si, por ejemplo, esto lo tuviéramos aquí adentro. Ay, como estoy con los dedos hoy. Ahí está. ¿Bien? Si lo tuviéramos acá adentro. Se podría. Desde acá, desde product container, puedo acceder al service. Y es lo que haríamos nosotros. Con el service traeríamos todos los elementos. ¿Bien? Pero puede pasar que haya lo que también se llama un core service. Y un core service lo que va a tener es justamente va a ser hermano de todos estos. Acá podemos tener una carpetita llamada services. Y todo lo que está acá adentro, como está al mismo nivel que products, va a poder ser accedido. ¿Se entiende? Ahí viene la idea. Entonces, si yo pongo algo que está a nivel de todas estas lógicas, quiere decir que es algo que está en el root. Como está en el root, es algo global. Por lo cual, estamos hablando, no sé, de un global state. Estamos hablando de un servicio que se utiliza en todos o al menos en más de uno de las lógicas de negocio, etc. ¿Se entiende? En resumen, recursos compartidos. Entonces, vamos a pensarlo así. Esto es un recurso compartido. Acá tenemos una lógica de negocios. Acá tenemos el contenedor. Y después tenemos los métodos utilizados por el contenedor. ¿Ya está? Así de simple. Así, listo. Wilco Maxity dice, tengo una duda. ¿Siempre el products container va a tener lógica para listar, crear y editar el imán? No, no, justamente, no tiene lógica. La idea es que tenga la menor lógica posible. La lógica que va a tener este contenedor es de estructura. Va a decir, bueno, yo tengo una lista de productos. Genial. ¿Dónde se va a ubicar esta lista de productos? Que tiene un botón también. Perfecto. ¿Dónde va a estar el botón? Bien. ¿El botón va a estar acá? ¿Por ejemplo? ¿Sí? ¿Acá va a estar el botón? ¿O dónde va a estar el botón? O el botón lo vamos primero a poner en la lista, un ítem por ahí dando vueltas y después agregamos el botón. ¿Cómo lo querés renderizar en pantalla? Eso es lo que hace el contenedor. Escribe el layout. Prácticamente. ¿Sí? Es el cual va a decir, por ejemplo, clásico, ¿no? Yo tengo una que es const. Mirá, ¿eh? Mostrar lista. Y le vamos a poner un false. Si esto está en false, entonces acaba de haber un if. If. Perdón que se me va tanto. Es que como esto es un documento, ¿verdad? De texto. Pero bueno. Hace lo que pueda. Entonces, si yo te digo, sí, muestro la lista, entonces, ahora sí, esto existe. Si no, no existe. Por ejemplo. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? De formatearlo yo a mano. Ahí está. ¿Se entiende ahora? Esta es la idea. Esto es lo que hace un contenedor. Muestra las cosas. Elige qué renderizar, qué no renderizar. Y también pide la información. Entonces, por ejemplo, acá podríamos decir, no sé, const users o products. Bien. Data es igual a core service, por ejemplo. Y ya está. No importa. Forma de decir, ¿no? Y esto, por ejemplo, el core service, acá tendría en verdad un objeto. Y este objeto tendría un products. Y esto sería una cosa, qué sé yo. Una cosa así. ¿Bien? No me hagan formatear esto, por favor, se los pido. Pero esto sería una cosa así. No, mirá. No puedo con mi genio. Vamos a hacerlo ahí. Y acá. ¿Se entiende? Entonces, ahora vos harías mostrar la lista. ¿Sí o no? No. No muestro la lista. Entonces, todo esto que estoy haciendo no lo haría. Entonces, acá la es products. Ahí está. ¿Se dan cuenta cómo queda? La idea. Cómo estoy aplicando directamente un concepto de programación, ¿eh? Para hacer una arquitectura de un proyecto. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Porque esto lo deberían saber todos. Esto lo deberían saber todos. El scope, a dónde llegan las cosas. Entonces, es fácil relacionar estos conceptos. La realidad. Obviamente, después creo una subestructura. Como por ejemplo, estos son componentes. ¿Se entiende? Bien. Estos son componentes. Estos son servicios. Estos son adapters. Pero lo importante para mí que es la lógica. Esta es mi lógica. ¿Sí? Ahora, todo esto no se preocupen. No se preocupen. Porque hay algo fundamental. Y es que ya hice todo para ustedes. Si ustedes ahora mismo se van al libro de Gentleman Programming. Esto lo compartí hoy. Van a ver que he creado un capítulo totalmente nuevo. Llamado Aplicación de Clean Architecture en el Frontend. Y dentro de esta parte. Además de explicar conceptos y demás. Y poner ejemplitos y todas las cosas. Puse una partecita acá abajo. Que la van a poder encontrar. Que es Enfoco Orgánico de Estructura de Carpetas. Y acá hablo de la regla del alcance. Bien. Hablo de cómo aplicar la Clean Architecture con la regla del alcance. Todo. Esto lo pueden encontrar con Exclamación Redes. ¿Sí? Ahí está. Exclamación Redes. Y ahí van a encontrar en una de esas el libro. ¿Sí? Ahí está. Esta es mi forma de pensar las arquitecturas y el porqué de las cosas. Entonces, último tema antes de cortar con esto y ir a la parte de audio es la siguiente. Quiero que vean algo. Vamos a hacer un refactoring. ¿Sí? O mejor dicho, más que un refactoring. Vamos a hacer algo muy lindo que se llama usar Lazy Loading. Lazy Loading en el front, y es una de las diferencias que tiene con el backend, es que nosotros, cuando estamos en el frontend, tenemos que andar pensando el tema de la optimización del rendering, ¿bien? En el browser. ¿Por qué? Porque cuanto menos cosas renderizamos en el browser, mejor se obtenemos. Eso estamos todos seguros, ¿verdad? Bien. Porque menos tarda en cargar. Entonces, nosotros, para poder justamente hacer Lazy Loading, nosotros lo que hacemos normalmente es decir, mirá, yo tengo una URL, esta URL la voy a ligar a lo que sería un componente. Entonces, si esta URL se carga, porque alguien la pide, entonces yo cargo este componente. Y por ende, toda la lógica que está relacionada a este componente. Entonces, quiero que ustedes vean que tomando esta idea, lo complicado que puede llegar a ser con este tipo de estructuras. Miren. Tengo un URL que va a un componente. ¿Cuál es el componente? Product. Bien. Hasta que yo no entre en Product, no quiero cargar producto. Pensemos. ¿Qué es lo que haría, entonces, nuestra aplicación? Lo que va a hacer nuestra aplicación es generar chunks. Trunks se llama, un chunk, son pedacitos de código que van a irse cargando a medida que son necesarios. ¿Y qué va a hacer ese pedacito? Es cada cosa que tenga una relación y que se pueda separar del resto. Entonces, si lo hacemos bien, tendríamos Product, List Product, View Product y el Product Service en un chunk. Entonces, si yo tengo esta estructura, ¿qué es lo que sería Lazy Loading, entonces? Quiero que ustedes vean cómo puedo tratar de relacionar algo, ¿sí? Utilizando una estructura que para mí no sirve para estas cosas. ¿Bien? Que es muy difícil relacionarlo con lo que ya sabemos. Tengo que borrar acá. Tengo que buscar a ver cuáles eran este. Y también tengo este. Y también tengo este. Uf, y si hay otro más que se use y yo no lo sé, ¿y qué pasa? Bueno, resumen, tuve que ir a tres lugares diferentes, o cuatro, o cinco, o seis, o siete, o ocho, o veinte, o mil. Bien, dependiendo esa lógica, cómo está distribuida. Y es muy difícil saber dónde está esa lógica distribuida. Vamos a hacer lo mismo, pero en el nuestro. Primero, quiero que solamente lo de Product se cargue cuando se va a la URL de Product. ¿Se entiende? ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿No es más entendible realmente el alcance que tienen las cosas? ¿No les gusta más, ahora viéndolo así, no les gusta más que la otra estructura que muchos frameworks y todo muestran en sus documentaciones? Es muy fácil. Es muy fácil. Mirá, última pregunta. Última pregunta. Estamos usando Redux en React. ¿Ok? Si yo acá, voy a poner esto, hago esto y pongo State, ¿no? Que es como hacemos normalmente esto. Y yo hago esto. Olvídense que dice Product State. Yo les hago esta pregunta, y con el corazón. Este State, ¿a quién ataca? ¿De quién es? ¿Qué me lo puede decir? ¿A Product? Muy bien. Y yo te lo cambio ahora. Y si yo ahora acá pongo también un State. Y ahora acá pongo... Voy a poner... Logic State. No importa, a propósito. ¿Bien? ¿A quién ataca este? Olvídense toda esta parte, ¿eh? Toda esta parte, esto de caca, caca, eh. Esto es feo, feo. Olvídense. A ver si lo puedo regular. Ahí está. ¿A quién? Global. A toda la aplicación. Muy bien. ¿Ven cómo yo no les tengo que explicar nada y se dan cuenta? ¿Ven cómo se dan cuenta que no tengo que andar dependiendo del nombre de los archivos? Porque esto está mal, no es Logic State. Esto es Global State. Pero ven cómo entienden que si esto está acá, como los otros están en el mismo nivel, son hermanos, entonces esto debe ser accesible por todos ellos. Y cómo también este, porque está dentro de Products, ¿bien? Y como Products es el lugar, entonces esto ataca solamente a Products. Muy bien. Espectacular. Espectacular, mi gente. ¿Sí? Espectacular. Este puede acceder a Product State. Perfecto. Si acá lo quisiéramos, este podríamos hacer este también. Pero acá viene un tema. Acá viene un tema. En verdad, perdón, este no puede. Y ahí vamos a ver por qué. Eso es lo que quería. Sorry, sorry, sorry. ¿Por qué KART no puede acceder a este estado de acá? Con esta lógica. Tiene una cosa fundamental. Es un problema muy normal y solucionable gracias a esta estructura que hicimos. Porque ya vemos que esto no está encadenado con KART. KART es otra cosa. Esta parte no está en el padre de Products. ¿Sí? No exista acá adentro. Por eso no está en el alcance. ¿Se entiende? Esto está en State. State está en Products. Y Products está en Source. No hay KART en esta cadena de cositas. Bien, de herencia se podría decir. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Sí? La primera vez que lo explico, ¿eh? De esta manera. ¿Qué les pareció? Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si ganan o no la predicción. O a ver si yo gano. Vamos a ver. Voy a hacer una poll. Porque ustedes me van a decir si los convencí o no. Bueno, te logré convencer. Y una cosa. Acuérdense de esto. Si no le logré convencer y me ponen que no, me tienen que decir por qué. ¿Ok? Me tienen que venir con un fundamento. Si no, no sirve. Y voy a darles tres minutitos para responder. Tres minutitos. Ahí lo tienen. Tres minutitos. Esto es una muy buena charla para un lugar, ¿no? Yo lo hago así en Angular, ¿eh? También esto. Esto lo hago en Angular. Es más, tengo repositorios de eso con Angular. Aviso por las dudas. Vamos bien, ¿eh? 100% por ahora. Súper, súper. Ah, tengo unos dolorcitos de cuerpo. Brutal. Muy bien, muy bien. Espectacular. Por eso no me gustan esas arquitecturas que... Porque lo he visto mucho, en serio se los digo. Donde tienen una carpeta Components con todos los componentes utilizados en toda la aplicación. No importa si son reutilizables o no son reutilizables. Es que es un componente. Va ahí. No puedo, no puedo. No puedo contra eso. No puedo, no puedo. Me pone mal, me pone mal. La verdad que me pone mal. Ah, el famoso. Yo me he invertido por lo que decía, ¿no? En vez de estar fijándose la lógica y que te grita la cara a la lógica, te grita la cara a las tecnologías. Y justamente las tecnologías son de carácter externo y secundario, totalmente secundario, porque las tecnologías cambian. Si yo estoy utilizando un framework, el día de mañana el framework lo puedo cambiar. Ese es el tema. Exactamente, ¿no? Esto no puede ser micrófono de nada. Como tengas ganas. Como tengas ganas. Bien. Cuando el componente es suficientemente grande para crecer en componentes más chicos, ¿vamos replicando la misma estructura? Sí. Te voy a explicar. Justamente, algo que puede llegar a pasar, vamos a hacerlo acá. Ahora, digamos, por ejemplo, que este product list es enorme. La verdad es, es enorme. Entonces, yo lo que pienso es lo siguiente. Las reglas de negocio, esto lo estuve pensando todo el día, ¿eh? Reglas de negocio, reglas de negocio. ¿Cómo puedo en el frontend poner las reglas de negocio? Y acá viene el asunto. Las reglas de negocio. ¿Qué es lo que ya sabemos? No cambian. ¿Sí? No cambian. O no deberían de cambiar. ¿Por qué no deberían de cambiar? Porque justamente, toda nuestra aplicación depende de las reglas de negocio. Todo. Todo lo que hacemos nosotros es para dar soporte a las reglas de negocio. Entonces, si yo les digo, un usuario mayor de 18 años es el único que puede loguearse en nuestra aplicación o registrarse. Ahí te das cuenta que eso es una regla de negocio. ¿Bien? Y es más, es una validación. La validación es parte de una regla de negocio. No hay nada que a mí me obliga a validar algo, en verdad. ¿Bien? A menos que sea algo súper técnico por temas de contra de bots y cosas por el estilo. ¿Bien? Pero, ¿me entienden? Entonces, esta regla de negocio, ¿en cuántos lugares la voy a tener que hacer? La verdad, ¿eh? ¿En cuántos lugares? ¿En uno? ¿En dos? ¿En dos? ¿Generamente dónde? En registers, ¿verdad? En registros. Entonces, vamos a crear algo. Miren. Tenemos los productos. Tenemos el ProductState. Tenemos componentes de listar y del ítem. Y yo quiero hacer otra cosa más. Vamos a crear un nuevo componente. No importa que me diga lo mismo, ¿eh? Ahora lo modifico. No pasa nada. Y ahora vamos a crear otra cosa. En vez de ProductList, es ProductRegister. Vamos a crear para registrar un producto. Y ahora lo que va a pasar es que en este lugar, por ejemplo, vamos a tener que dar soporte a esta regla de negocio. Una recomendación que yo les doy es contener en algún lugar de su aplicación una carpeta Utilities. Y esta carpeta Utilities va a contener todos aquellos archivos que tengan cosas de las reglas de negocio. Por ejemplo, si ustedes me dicen, tengo que hacer este Register. Perfecto. Hagamos una cosa. Esto lo pueden llamar CheckIf18.ts. Bien. O .js. Y acá adentro van a poner la lógica relacionada con eso. Lo pueden hacer de esta manera, teniendo así una Utility para cada cosita que ustedes quieran hacer. O, por ejemplo, Check. O, mirá, más clásica. Difference in Days. ¿No? ¿Qué hace esto? Es la diferencia en día entre dos fechas. Clásico de toda la vida que nosotros hacemos, ¿no? Utilizando una cosita así, un algoritmo o algo así de JavaScript puro, ¿no? Cuando no queremos usar alguna librería. Pero estos son utilidades. ¿Y por qué yo tengo que hacer la diferencia entre días? Porque me lo piden. No puedo tener un usuario que se haya registrado. Digo, no puedo tener un producto igual a otro en la cual se haya registrado con una diferencia de 20 días. ¡Pum! Lo creo acá. ¿Bien? Mayor 18. Lo pongo acá. El nombre del usuario tiene que estar totalmente en uppercase. Transform to uppercase. Forma de decir. Ya sé que hay cosas mucho más fáciles. ¡Por Dios! Pero ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Y estas utilities? ¿Dónde las tengo ubicadas? ¿Quién las va a poder usar? Ustedes que ya saben mi arquitectura de pi a pa y en menos de una hora ya la aprendieron. ¿Quién va a poder utilizar estas utilities? ¡Todos! Muy bien. Exactamente. Exactamente. Ahora, ¿se dan cuenta cómo tan fácil tenemos todo separadito? Lógica de negocios. Tenemos acá componentes que tienen los use cases. ¿Y qué hacen los use cases? Utilizan, le dan soporte, ¿bien? A la lógica de negocios. ¿Para qué? Para que las entidades cumplan con estas lógicas. Clean architecture, gente. Clean architecture. Miren qué fácil es implementar la clean architecture sin saber clean architecture. A mí, muchas cosas que me gusta hacer, que es algo muy bonito, ¿bien? Que se llama usar la lógica. Resumen pensar. Y en este caso, lo que estamos pensando no es en clean architecture, en esto, en lo otro. Es en hacer las cosas de manera lógica. ¿Bien? Literalmente, estamos haciendo las cosas de manera lógica. Yo tengo mis productos. Fantástico. Adentro tengo entonces el estado de los productos. Es tan fácil como eso. Y también qué componentes voy a utilizar. Y después qué servicios voy a utilizar. Y después qué adaptadores voy a utilizar. Y si yo adentro, este register es muy grande. Genial. Product register. Pum. Ahora es una carpeta. Entonces, espera que lo vamos a hacer mejor. ¿Cómo sería esto? Esto entonces sería... Una cosita así, ¿no? Una cosa así. Ponele. No sé. Bien. Entonces, ahora sí, register. Esto es el product... No, components. Ahí está. También vamos a disponer... Ojo con esto, ¿eh? Que voy a hacer ahora. Tenemos los componentes. Que ahí lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner register, por ahora. Register y vamos a ponerle... Mejor, en vez de esto, product form. Ahí está. Listo. Y ahora voy a crear otro. Vamos a hacer así. No importa que me aparezca todo esto. Voy para atrás. Y ahora vamos a tener otro. Que ya lo conocen. Products. Register. .js. Este es el contenedor. Que usa estos componentes. Lo puse al revés, medio a propósito. Para que vean cómo queda. Espera, ¿lo puedo poner así? Sí. ¿Se entiende? ¿Ven qué fácil que es? En serio, ¿eh? Vamos a hacerlo bien. Esto sería entonces así. Así, 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 así me gusta, así. Espera, ¿por qué no lo puedo copiar? A ver, si lo copio así. Ahí está. Bien. Esta es la idea. Y de vuelta, ya saben todo ustedes. Porque ustedes me dicen, estos componentes solamente van a utilizar todo lo que está en Product Register, por lo cual, Product Register puede utilizar estos componentes, pero no afuera. Bien, no al revés. ¿Sí? Esa es la idea. Uf. Bien. Sí. Exacto. A ver, esto es una cosa muy importante. Muy importante. Esto que les estoy diciendo, bien, todo esto que yo les estoy diciendo es mi manera de pensar las cosas y mi arquitectura que se la estoy tratando de vender. Entonces, cada uno tiene que adaptar las cosas a sus necesidades. ¿Ok? Esta es mi manera de hacer las cosas que las vengo haciendo hace bastantes años así y las vengo también como modelando, mejorando. Bien. Otra cosa que me preguntan ahí, ¿todo un archivo solamente para eso? Depende. Quiero explicarte una cosa. Pasa algo dentro del frontend que es el tema del Atomic Thinking, ¿sí? O el Atomic Design, también lo podés llamar. Vamos a ponerle Atomic Design. Entonces, ¿qué es importante del Atomic Design? Que cada cosita sea lo más pequeña posible. Sí, puede pasar que este Utilities es enorme. Terrible. Pero vamos a tener otra cualidad. Digamos que acá, en vez de tener esto, vos vas a tener, por ejemplo acá, ¿no? Transform to Applegase. Bien. Vas a agarrar y vas a tener directamente un archivo. Transformations. Bien. Acá, Difference in Day, ¿qué es esto que el otro? Mentira. Lo vamos a llamar, por ejemplo, Comprobations. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Si este archivo dentro tiene un millón de funcionalidades, un millón de funcionalidades, puede llegar a pasar que si ya uno de estos componentes utiliza alguna de esas funcionalidades, el Tree Shaking no lo va a sacar este archivo. Porque con tal de que uno lo utilice, ya lo guarda en memoria. Ahí está el problema. ¿Bien? ¿Qué es el Tree Shaking? Saca los componentes, los archivos que no se van a utilizar. Entonces, puede pasar que en verdad no se usa nada, pero hay una función que sí. Entonces, ya está. Este archivo se tiene que quedar. Entonces, la verdad es esa. Cuanto más atomizás, más puede llegar a ser performante de tu aplicación, porque cargas menos cosas en memoria, tarda menos en cargar la aplicación, en compilar y todo. esa es la realidad. Esa es la realidad. Porque más chunks se van a hacer. ¿Bien? A ver, espera, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Product Register puede usar el Product State. ¿Dónde está Product Register? Si este, puede usar este, me decís. Este que está acá. Pénsalo así. Este Product Register, el padre quien es este, el padre quien es este, ¿bien? El padre quien es este. Por lo cual, Scope Chaining. Todo lo que esté dentro de este padre se puede utilizar. Todo esto. Entonces, sí. No creo que haya problema. ¿Bien? Porque está dentro de ese scope, de esa herencia. ¿Bien? El que sí no se puede es más arriba, como lo decíamos. Igual no lo deberías. O sea, ese es el otro tema. Como poder, en verdad podemos todo, pero no se debería por la regla del alcance. En verdad, este Product Register, acá adentro, tendría que tener su propio State. ¿Sí? Viene más que por ese lado. Es un según. Por eso les digo, es un según. Hay que adaptar todo a lo que uno necesite. Pero yo no lo haría así. Ya sigue siendo parte del State de Productos, por lo cual, no lo vería mal, pero es un depende. Es un depende. Hay veces, y acá viene otro problema, esto, a veces se va de manos. ¿Sí? Se va mucho de manos. Y llega un momento que haces tan chiquititas las cosas, que te perdés. Y te podés llegar a perder más que con esto. Entonces, fíjense, gente. Hay veces que simplificar es mucho mejor que atomizar de esta manera. ¿Sí? No piensen tanto, tanto, así en optimizar las cosas. ¿Bien? Bien. Bueno, gente, se nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, no, no estamos viendo árboles, estamos viendo estructuras de carpetas. ¿Cómo borrar la palabra para atrás en BIM? Yo hago lo siguiente. Hago B para seleccionar y voy seleccionando con la B larga, que es lo que quiero. Con E vas para adelante, con B larga vas para atrás y con la E siempre vas al final de la palabra. ¿Sí? Y con W vas al principio de la siguiente. Mientras que con E, mira, lo vamos a hacer así. Con E siempre vas al final, ¿ves? Voy a la S, por ejemplo, en este caso. Y si lo hago con la W, voy a la J. Entonces, esa es mi manera de hacerlo. Cositas. A ver, hay otras formas, ¿eh? Yo podría hacer D, B. y eso también borra para atrás. ¿Sí? Cositas, cositas. ¡Nos vemos! ¡Chiu!